El fin cuenta la historia de Lina Martínez, que es una profesora de instituto de secundaria, que se encuentra con el fin del mundo. Esa mujer se entera que le quedan 10 horas para hacer lo que no ha hecho nunca. A veces pasa algo que te hace cuestionarte si te gusta tu vida o no, si has cumplido los sueños que tenías, qué querías hacer de joven, ¿por qué no lo has sido? La comedia y la tragedia están tan cerquita que podemos contar unas grandes tragedias, pero desde el punto de la comedia. Tiene un vínculo con la comedia clásica, porque vemos todos los estamentos sociales representados. Tiene una parte paródica, pero sobre todo es una comedia humana. Utilizar la comedia para explicar la vida, en este caso el fin del mundo, me parece un artefacto maravilloso. Yo en esta producción participo solo de manera audiovisual para anunciarles o darles la súper mala noticia. Hay algo en la obra que es muy fresco y que también es muy reflexivo, porque nos toca muy adentro. Lo que yo quiero es generar una tremenda empatía en el público. Que salgan pensando, ¿y yo? Este es el montaje que a mí me encantaría ver. Quiero que cada espectador se plantee como desde dónde quieren vivir su vida y que se pongan a ello. Si nos vamos a morir, todo será la vida sin nadie. Ni siquiera en el fin del mundo las cosas salen como uno espera.